¿Cómo bailas? Ya estamos aquí los pajaritos en el alambre. Juevecito, agosto, 26 de diciembre, todo bien. Todo bien. Oye, fíjate que da gusto los artistas que han venido a México y son agradecidos. Hay varios que vinieron para quedarse, como Natalia Jiménez, que es española de nacimiento, pero mexicana de corazón, al grado que su último disco es un homenaje a grandes éxitos de nuestro país. Es a todo dar, no sé si has tenido oportunidad de entrevistarla, es a todo dar. Y a ella le gustaría vivir en México, pero ¿qué se lo impide? Como un tributo a Juan Gabriel y Rocío Durcal, Natalia Jiménez decidió grabar el tema El Destino, a dueto con Carlos Rivera, con quien disfrutó trabajar al máximo. Carlos es tan polifacético, o sea, Carlos puede hacer lo que él quiera. Carlos puede hacer pop, puede hacer reggaetón, puede hacer mariachi, puede cantar balada, puede cantar en un teatro, o sea, da igual. Aparte está buenísimo. O sea, puedes hacer con Carlos lo que quieras. Es divino, literal. A pesar de que en su más reciente disco, México en mi corazón, cantó diversos temas de Juan Gabriel y otros compositores, la española confesó que quería interpretar otras canciones. Me quedé con ganas de cantar La muerte del palomo, otra de palomas, la de cucurrucucupaloma. Me quedé con ganas de esa. No sé, hay muchísimas canciones que me hubiera gustado cantar. Además de la comida, los fans y las tradiciones de nuestro país, Natalia contó que es lo que más disfruta hacer cada vez que viene a México. A mí me gusta mucho venir al centro. Muchas de las cosas que me veis puestas las compro en el centro. Compro flores, compro accesorios pequeños que luego los pego en cosas y me hago collares y me hago anillos y me hago pendientes. Hacemos de un vestido que no tiene nada, le ponemos cosas que hemos comprado aquí. La ex vocalista de La Quinta Estación contó que le encantaría vivir en nuestro país, pero hay un pequeño impedimento. Bueno, Miami me aburro un montón. No, pasa que es que mira, yo ya tengo a mi hija allá, tengo a mi marido allá. Mi niña ya tiene a su familia cubana, ya todo el lío ahí, no la quiero separar de eso. Igual cuando ella sea un poquito más mayor, que ya como entienda qué tal, pues yo ya me busco las castañas y ya... Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Pues mira, ella tiene algo muy bueno que como que te dice la verdad, te dice la neta, no es de las artistas pose o fingidas. Ella habla y dice lo que siente. Entonces eso se agradece y el cariño que le tiene a nuestro país. Yo ya oí este material. Está buenísimo. Está muy bueno, aparte canta padrísimo. Era ella la que estaba en La Quinta Estación. Exactamente, como bien dice Anita, hace unos meses que fue el homenaje de José José en el Zócalo, ¿te acuerdas? Por ahí familiares míos tuvieron la oportunidad de ir a los ensayos, estaba ella cantando, interrumpió el ensayo para ir a saludarlos a todos. A todos los que estaban ahí, los saludó, se tomó fotos, hablaba con ellos en mexicano, echaba sus groserías. Pero ella muy sencilla, muy amable, muy buena onda. A todos les mandó saludar. Y bueno, como bien dice, no muy inteligente, va al centro, compra sus cositas, se los cocen los vestidos y mira, muy inteligente porque todo les sale más barato. Bueno, bonito y barato. Exactamente, solo en México. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.